Yo Soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor Del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron En la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante Comienza Me paran Siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hecho Siempre con hembras Y en fiesta Si nadie pregunta Si sufro Si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo Soy el cantante Muy popular Muy popular Donde quiera Pero Cuando el show se acaba Soy Soy otro humano cualquiera Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue Mi canción Voy a brindar Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y me dores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y me dores pregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Y me dores pregones Baila Si quieres bailar Canta Si quieres cantar Mamá Hoy te dedico Y me dores pregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar Hoy te dedico Hoy te dedico Y me dores pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Y me dores pregones Que me dores pregones Olé, ló, la, la, la. La, 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 la. Escúchame y pregón que dice Lalalalalalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala